Con la proyección de la película colombiana de Sargento Matacho en una función especial para más de 30 víctimas del conflicto armado y reinsertados del departamento, la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle abrió un espacio para la reflexión sobre la reconciliación y la construcción de la memoria histórica. Queremos hacer memoria histórica, que las comunidades, que las víctimas del conflicto armado recuerden estas fechas, recuerden esa violencia y evidentemente trabajen por la reconciliación, trabajen por la paz y que se quede en la memoria de los colombianos, erradicar la violencia y trabajar por la paz. Lo que hemos hecho con la película es ponerle al servicio, al proceso de paz, al servicio en este momento de la reconciliación del país a través de una pedagogía para la reconciliación que se llama Reflexionando con Matacho, Sembramos Nuestro Nuevo País. Las personas que asistieron a la película destacaron la proyección. Creo que gobernaciones como la nuestra, la doctora Clara Luz, hacen un esfuerzo muy grande por cambiar la cara de nuestro departamento que ha sido una de las víctimas de la violencia. De esta forma el gobierno departamental cumple su plan de desarrollo en temas de paz.